Artur es el nombre oficial de la primera tormenta tropical del año 2020, a 14 días del inicio oficial de la temporada de huracanes en el Caribe. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, emitió una alerta por tormenta tropical para los Outer Banks de Carolina del Norte. El centro de la tormenta se encontraba entonces a unos 610 kilómetros, unas 380 millas, al sur-suroeste del Cabo Jateras, en Carolina del Norte. Con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, Artur avanza con dirección noroeste muy cerca de las costas de Estados Unidos. Según las proyecciones, Artur se mantendrá lejos de la costa de Florida y Georgia, pero se acercará mañana lunes a Carolina del Norte, donde descargaría todo su poderío, entre 1 y 2 pulgadas de lluvia el domingo por la noche y el lunes. La tormenta estaría muy cercana a tierra durante las 2 de la tarde del próximo lunes. Se esperaba que una peligrosa marejada y corrientes en la costa se extendieran hacia el norte. Artur se presenta a pesar que las aguas de la zona están más frías de lo que suele suceder y hacer falta para formar una tormenta, según investigadores de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado.